Bienvenidos a Trivia Manía. El reto de hoy será elegir uno y patear uno. ¿Cuál prefieres, comida sana o comida chacarra? ¿Estás listo? ¡Comencemos! Papas fritas o palitos de zanahoria. Prefiero papas, refresco o limonada. Pizza habayana o pizza de vegetales. Hamburguesa con queso o ensalada de pollo a la parrilla. Este sí que está difícil. Tonas o fruta fresca. Galletas de chocolate o yogur con miel. Helado o sorbete de frutas. Nachos con queso o palomitas de maíz. Comer solo verduras o comentar tu comida favorita. Pastel o avena con frutas. Hot dog o sándwich de pavo y aguacate. Elige uno, patea uno. Burritos o wraps de pollo. ¡Qué hambre! Dulces o frutas deshidratadas. Galletas saladas o nueces y almendras. Churros o barrita de canola. Croquetas o bolitas de avena. Chips de tortilla o chips de cal. Pancakes o panqueques de avena. Brownies o brownies de batata. Malteada o batido de frutas naturales. Delicioso. Queso frito o queso cottage con frutas. Caramelos o chocolate negro. Elige uno. Bagels con queso crema o pan integral con aguacate. Palomitas dulces o palomitas saladas. Patatas fritas de bolsa o chips de camote al horno. Pizza congelada o pizza casera con base de coliflor. Galletas de chocolate o galletas de avena. Frituras o verduras asadas. Empanadas fritas o empanadas al horno. Me dio hambre. Refresco de cola o té helado sin azúcar. Yo prefiero el refresco. Pan dulce o pan integral con miel. Sándwich de jamón o sándwich de pavó con vegetales. ¡Qué delicia! Cocino o tiras de pollo al horno. Pasteles de queso o yogur griego con frutas. Pizza de salchicha o pizza de pollo a la parrilla. Elige uno, patea uno. Chips de maíz o chips de zanahoria. Torta de nutella o torta de banano. Ambas son deliciosas. Panqueques con jarabe o panqueques de plátano. Torta de chocolate o tarta de frutas. Pizza de cuatro quesos o pizza con queso bajo en grasa. Crepas de chocolate o crepas con frutas. Cheesecake o tarta de yogur. Cereal azucarado o avena con frutas frescas. Panecillos o muffins de avena y plátano. Bebidas energéticas o agua de coco. Galletas de mantequilla o galletas de avena caseras. Sushi frito o sushi de pescado fresco. ¿Cuál prefieres? Postres de crema o postres de frutas. Helado frito o yogur helado. Chocolates con caramelo o chocolate negro con almendras. Elige tu próximo reto y asegúrate de dejar un like y suscribirte.